por un motivo básicamente de estrés tal vez puede llegar la paradoja a una persona de que te quiera ver contento contenta más por su propia tranquilidad que por tu propia salud y por tu propio bienestar porque le agobia y le hace sentir mal el hecho de que tú estés mal no por un exceso de empatía en ese sentido es posible que en su fuera interior esté haciendo un esfuerzo para mantenerse positivo incluso o positiva frente a los propios acontecimientos de su vida debido a ese esfuerzo no se permite ser negativa no se permite quejarse y desde ese punto de vista siente legítimo que tú tampoco te quejes o si no admite una queja suya propia porque debería entonces admitir una queja por tu parte y prestarle tiempo y atención cuando sin embargo lo que quiere es mirar hacia otro lado incluso de sus propios problemas y miserias al final es como una versión al revés de esa frase no desees para los demás lo que no desearías para ti están aplicándose esto en un aspecto digamos al revés en el sentido negativo y en el fondo tratan de ignorar o no escuchar tu malestar porque si no esto les obligaría a estar incluso pendientes del suyo y rechazan su propio sufrimiento y así huyen de ti para huir básicamente de ellos mismos